Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy tenemos una entrevista de excepción, compañeros. Tenemos aquí a un amigo del programa, a un oyente del programa, cosa que me ha sorprendido bastante aquí fuera de micrófono. Me ha estado comentando el tiempo que lleva escuchando de Vidas en Red y él es, además, familia de otro amigo y oyente de Vidas en Red, que es el amigo Gavira. Pero yo quería presentaros a nuestro amigo Manuel, Manolo, ¿cómo te llaman? Manolo, Manolo, por favor. Manolo, estoy encantado de que me hayas dedicado tiempo a estar aquí. Vamos a empezar con el tema de Vidas en Red, que tú me has comentado. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando Vidas en Red? Tres o cuatro años te llevo escuchando, siguiendo tener blogs, escucho también otros blogs, escucho también al camionero, escucho a mucha gente. Pero, claro, sí, sí, te dará un poco de gracia, pero yo es que te sigo y te sigo muy atentamente y me descargo tus podcasts, los escucho y... Yo soy un seguidor tuyo, Julio. A nivel profesional, Manolo, tú eres abogado, llevas ya muchos años trabajando. Me imagino que, sí, desde un despacho, desde la empresa. ¿Cuál es tu orientación profesional en ese sentido? Vamos a ver. Yo, por circunstancias familiares que no vienen al caso, yo soy un trabajador por cuenta ajena de una empresa de transporte efectivo. Trabajo en una cámara de seguridad y, bueno, tengo mi trabajo y, bueno, estaba estudiando mi carrera cuando empecé a trabajar. Termino mi carrera, me colegio como abogado y, bueno, y compagino mi trabajo por cuenta ajena en mi trabajo con la dedicación al derecho también. Y ahora es cuando viene la parte interesante. ¿Tú no eres una persona que has hecho carrera política, como tantos políticos que tenemos en este país, que no han hecho otra cosa ni han tenido otra actividad sino que la política? Pero recientemente entraste en las filas de Vox, has pasado por un proceso de primarias, te presentas ahora en las elecciones generales como parte de la candidatura de Vox. ¿Cómo es posible que una persona, o sea, bueno, no cómo es posible, sino cómo una persona, corrígeme si me equivoco, totalmente ajena a la política, de pronto decide no solo militar sino tomar una responsabilidad de este calibre? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo conozco al presidente de Vox aquí en la provincia de Cádiz, yo lo conozco, él contacta conmigo, me quiere un poco reclutar para que vaya con él en sus candidaturas. Yo, como tú dices, yo soy una persona totalmente ajena a la política, evidentemente me interesa porque me interesa lo que ocurre en mi ciudad, en mi provincia, en mi región y en mi país, a mí me preocupa. Yo, evidentemente, cuando él me intenta convencer, yo les pongo mis creencias políticas, yo le digo cómo yo me considero, cuáles son mis ideas y él me enseña el programa de Vox. Yo me lo leo detenidamente, evidentemente como cualquier persona que participa en un proyecto político o milita en un partido político no está conforme con todo lo que dicen, pero sí en una amplia mayoría. Y claro, cuando tú ves que hay un partido en España que defiende pues la unidad de la nación tal y como la consideramos ahora, según respecto a la Constitución, a las leyes que propunan, pues bueno, la subvención, eliminar las subvenciones a partidos políticos, a organizaciones empresariales, a sindicatos, que el poder político controla, Julio, el mundo asociativo, lo controla todo absolutamente. Pues que propone también la eliminación de los privilegios que tienen los políticos, eliminar los aforamientos, que cuando un político es condenado por corrupción, pues el castigo que tenga pues sea ejemplar, evidentemente, tras un proceso judicial con su debida garantía, que para que puedas acceder a beneficios penitenciarios pues devuelva, digamos, el dinero que nos ha estafado al resto de los ciudadanos, un partido político que cree en la separación de poderes, que cree en la igualdad de la hombre y la mujer, no sé, que cree en la custodia compartida en principio, pues claro, cuando tú ves eso en un programa político, pues evidentemente ya se te ponen, te interesa un poco más y ya si lo complementas con una propuesta económica que yo creo que es la mejor que hay en estas elecciones generales, una propuesta de bajar impuestos, una propuesta de que los autónomos elijan sus cuotas, una propuesta de que incluso los trabajadores por cuenta general incluso decidan los conceptos por los que quieren cotizar y cuándo los quieren cotizar, pues a mí ya me cuadra todo y participo en el programa, participamos en las elecciones autonómicas, en las municipales y ahora en las generales, pues hay un procedimiento de primaria y me presento y mis compañeros, pues la verdad es que me botaron todo. Qué cambio, ¿no? Sí, 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 pero bueno, uno procura tener los pies en el suelo, o sea, yo soy un trabajador y yo lo que hago es levantarme pronto y ajustarme muy tarde y ya está, y esto es una actividad pues que yo creo que las personas que tenemos inquietudes pues tenemos que dar un paso adelante y nosotros, o yo en este caso lo he dado, que no tengo ningún tipo de interés crematístico de ganar dinero con esto, yo creo que la situación hay que cambiarla y que tenemos que dar un paso adelante pues ciertas personas de la sociedad civil, profesionales, gente de todo tipo y va a intentar revertir la situación, Julio. Sí, y gente que no quiere mantener el status quo de decir, yo me he instalado en la política, voy a pedir de hecho, voy a blindarme mi futuro y el de los míos, que es lo que estamos viendo en la vieja política. Ya, ya, pero eso no puede ser, eso no puede ser, eso, mira, eso debería estar hasta regulado, igual que los salarios que cobran los concejales, los alcaldes, los diputados, eso debería estar regulado por ley y una vez que está regulado por ley, incluso pues que haya un tope de representación, un tope de salarios, todo absolutamente regulado para que no haya ningún problema y que la gente no vaya a lucrarse, esto es un servicio público, Julio. Vox es un partido que, y insisto, corrígeme si me equivoco, con la deriva del PP, que yo me imagino el votante del PP es el primero que no está nada satisfecho con el PP pensando que está votando a un partido de derecha, a un partido liberal, a un partido que tiene una ideología y que en los últimos años se ha demostrado que es un partido que no es muy diferente del Partido Socialista, un partido que ha subido los impuestos más de lo que los comunistas llevaban en su programa electoral, estos son datos contrastables, un partido que ha hecho crecer el sector público, inflarlo y manteniendo estructuras que no sirven para nada en el Estado, que solo comen recursos. Vox es un partido que surge de la frustración o más bien de la traición del PP de los propios principios fundacionales o no tiene nada que ver. Vamos a ver, evidentemente todos los que participan en todos los partidos políticos que hay que vienen de alguien, por ejemplo, Rosadilla venía del PSOE, los coqueteos de Rivera con el Partido Popular también, Podemos, Pablo Iglesias, Monedero y el PSOE también, todos vienen de alguien. Es verdad que tanto Santiago Abascal como José Antonio Ortega Lara han sido militante y en el caso de Santi, de Abascal, pues bueno, ha sido parlamentario en los difíciles tiempos del Parlamento Vasco cuando la cosa estaba un poco fea y después ha sido parlamentario nacional. Es verdad que... Y además lo mejor del Partido Popular, el Partido Popular Vasco y Ortega Lara, que son dos referentes morales. Sí, sí. Pero eso es como tú bien has dicho antes, además porque es así realmente. Es así, literalmente es así. El Partido Popular lo que hace a mí cuando... Además es una cosa que desgraciadamente uno tiene que explicar siempre, tiene que explicar cuando te van a hacer cualquier tipo de... o vas a cualquier acto, pues tú tienes que empezar explicando casi lo que no eres y después un poco explicarle tus propuestas. Tú has dicho antes con razón, y además esto no lo sabe mucha gente, que el Partido Popular ha subido los impuestos más que lo quería subir incluso Izquierda Unida. O sea, que es una cosa totalmente... Tenencial. ...de híbrido. Sí, tenencial. Y bueno, tenemos una deuda, como tú bien sabes, una deuda que ya alcanza al 100% del Producto Interes Bruto, o sea, nuestra generación y la de nuestros hijos ya está prácticamente hipotecada. Entonces, claro, cuando hay una propuesta de un partido político, por ejemplo, Julio, tú eres andaluz como yo. Sí, sí, sí. A mucha honra. Sí, sí. Bueno, pues tú piensas, por ejemplo, que nosotros en Andalucía tenemos una tasa de desempleo... Bueno, yo te voy a hablar de Cali. Cali tiene una tasa de desempleo de un 40%, que es algo increíble. Un 40% de una provincia. Estamos gobernados por la Junta de Andalucía desde hace 35 años. O sea, están demostrando la absoluta incapacidad para sacar a mi tierra, a sacar a Cali, a la provincia, sacarla del boquete en el que está. Y la Junta de Andalucía nos tiene... Bueno, aquí en Cali hay innumerables proyectos sin acabar, la Ciudad de la Justicia, los hospitales, nos cierran camas en verano, los ambulatores cierran por la tarde, pero para las instituciones, para las administraciones, para eso siempre hay dinero. Siempre hay fondos. Entonces, bueno, un partido político que propune lo que el 30% de la población española quiere, que es la supresión de las comunidades autónomas, porque eso es una propuesta de Vox, nos ahorraríamos casi 65.000 millones de euros al año. Es demencial. ¿Tú crees que realmente, no sé, una persona de Guadalajara se siente castellano manchego? O es que esto es un invento reciente, porque no tiene muchos años, tiene 40 años. Yo me acuerdo el día que hubo el refrendum el 28 de febrero de la Junta de Andalucía. Me acuerdo perfectamente del año 81, porque era crío, pero lo viví. Es un invento que se ha hecho con buena intención, pero que supone un gasto público tremendo y la gente sufre recortes, sufre, bueno, todo para mantener la misma infraestructura de partidos políticos, de políticos. Duplicamos en políticos a Alemania, duplicamos en ayuntamientos a Alemania. Bueno, lo de los coches oficiales ya ni te cuento. Imagínate los 17 parlamentos autonómicos, los 17 defensores del pueblo, los 17 tribunales superiores de justicia. Imagínate que toda infraestructura por 17, que es lo que son las comunidades autónomas. Y todo ese dinero destinado a educación, sanidad, justicia que está abandonada. Claro, pero es normal. Fíjate, yo el otro día en un acto yo decía, la justicia es una competencia que tiene que devolverse al Estado central. Y tú la tienes que dotar de medios materiales y de medios personales. ¿Para qué? Pues para que la justicia sea rápida, que sea independiente, que está controlada por el proceso general, por los judiciales, está controlada por los políticos, güey. Es inconcebible. Tienes que darle medios para que sean independientes y para que sean inmediatos. Y ya verás cómo cuando sea independiente inmediato, todo el mundo recupera al hacer la justicia. Vox, bueno, por desgracia el votante español y por desgracia los medios españoles se dedican a envenenar y se está envenenando la campaña y se está asfixiando a otras formaciones políticas que son bastante más saludables que lo que hemos visto. Y el otro día yo lo he comentado en un podcast y tú creo que por Twitter me decías, ni te imaginas, Julio, formaciones como UPyD y Vox que están siendo ninguneadas y arrinconadas de forma bastante rastrera y muy poco limpia. ¿Cómo lo estás viviendo tú en tus carnes en esta campaña? Bueno, fíjate, fíjate porque tú eres, tú te has señalado de votante de UPyD. Sí. Las personas o la gente no va a conocer la labor tan grandísima que ha hecho UPyD por la regeneración, por la limpieza, por luchar contra la corrupción que ha hecho en España. Lo de UPyD ha sido, es un ejemplo, y los de Vox, Santiago Abascal, el presidente del partido siempre lo reconoce. La labor ha sido, es que el destino de los fondos, de las cuotas de los afiliados, el renunciar a la participación en organismos públicos de UPyD. Es un ejemplo. Ahora, pues desgraciadamente, no están reconociendo esa labor. Fíjate, por ejemplo, nosotros en Vox, que tenemos los sobres de la propaganda electoral retenidos en Correos, en Madrid. Hay un partido político, un partido político que dé la cuota de sus afiliados, porque nosotros estamos en contra de las subvenciones, o sea, nosotros no vamos a recibir subvenciones de los organismos públicos. Por ejemplo, Ciudadanos se sufraga la campaña en base a un préstamo que solicita en base a los posibles escaños que va a tener, o sea, en base a las subvenciones piden un préstamo. Lo cual ya los coloca en una posición de debilidad. Frente al Banco Popular, creo que es el que le ha dado los préstamos, no sé si eran de ocho millones de euros. Sí, bueno, pero claro, la gente… Se tiene una deuda, aunque sea moral. Lo habitual en la vieja política, sí. Bueno, pero mira, te he contado un poco lo de los sobres que están en la mitad, porque en el sobre, que no es un sobre que no aparece el logo de Vox en el sobre, simplemente es la bandera de España. Y la bandera de España, como ha usado el PSOE en la Junta de Andalucía la bandera de Andalucía, como el PP utiliza en sus correos las banderas de España, de hecho es la misma foto. Pues ahí está secuestrada, o sea, imagínate, el 80% de la campaña de Vox en la Comunidad de Madrid, en la provincia de Madrid, era para sufragar, para que la gente recibiese ese sobre con las papeletas. Y ahí está secuestrado, 920.000 sobres de Vox. Luego hablamos de Venezuela, pero esto tiene una pinta muy bolivariana, o sea, ese mangoneo que nosotros decimos, hay que ver Venezuela como está, pero esto que me estás contando tú, esto es para que, no sé, hay un organismo electoral que se supone que pela por la marcha de todo esto, y ni en los debates ni en esto Vox y UPD están desaparecidos. Pero desaparecidos y ni se les espera. Mira, fíjate que yo como te sigo, te escucho y veo las referencias que tú haces a los medios de comunicación cuando hablas del mundo, cuando hablas del español, que yo sigo desde el minuto cero. También la prensa, quiero decir, que está muy amparando a muchos partidos políticos, bueno, de los nuevos, el apoyo que tiene Podemos con algunas televisiones descomunales. Y el que está recibiendo Ciudadanos también es bestial. Yo a lo mejor lamento discrepar un poco contigo, pero yo leí hace unos domingos una entrevista que le hacía el director del Español a Álvaro Rivera, y ya en la foto se le veía, yo le estaba poniendo ojitos, y yo decía, Dios mío, ese hombre, ese hombre que ha luchado contra todos los, luchó contra el PSOE, luchó contra el Partido Popular con el destapatero, y ahora le está poniendo ojitos a Rivera, y yo decía, eso no puede ser. La prensa está totalmente también manipulada por los partidos políticos y bueno. Hay algunas propuestas, yo creo que, en mi opinión personalísima, el 15M ha cambiado muchísimas cosas y se empezó a hablar de regeneración de la vida política, privilegios de la casca, separación de poderes, cosas que se empezaron a hablar del 15M. Una pena que el 15M llegó a la izquierda y se apoderó del 15M y ya, pues, como tantas cosas que toca, bueno, y ciertos sectores de la izquierda, lo digo con todo el respeto del mundo. ¿Qué diferencia hay entre Ciudadanos que aboga también por la nación, privilegios, evitar duplicidades y Vox? Es decir, ¿no es el mismo discurso? Te podía preguntar un votante viendo así propaganda electoral. ¿Qué diferencias hay en cuanto al programa? La propuesta de Ciudadanos y la propuesta de Vox. Los puntos más notables, ¿eh? Vamos a ver. Ciudadanos, yo entiendo, fíjate que cuando estamos hablando ayer fuera del debate entre Rajoy y Sánchez, el votante del Partido Popular va, posiblemente el indignado, pues, votará Ciudadanos. Y el resignado, pues, votará posiblemente el Partido Popular. Verán una cosa... Pero, verás, yo, y te lo decía antes un poco en el tema de que los dos somos andaluces, Ciudadanos es un partido que les resta votos al Partido Popular para dárselos al PSOE. En Andalucía es así. En Andalucía es así. O sea, yo no voy a... Esto no es decir una cosa o hacer un brindido sobre esto. Es una realidad. En Andalucía está gobernando el PSOE con el apoyo de Ciudadanos. O sea, ya el amigo de Ciudadanos está un poco retratándose, que no está mal, pero está siendo, ya te digo, cómplice de unas políticas que llevan a... que hacen que Andalucía sea la región con más paro de España, en el caso de Cádiz, con más paro de España también, que nos tiene totalmente empobrecidos, que no tenemos industria, que no tenemos trabajo, y ahora Ciudadanos es cómplice de esto. Nosotros creemos que la forma de... o la diferencia entre Ciudadanos y nosotros, evidentemente, los dos partidos compartimos el afán de limpiar la política de esta corrupción que nos asola, que nos invade y que hace que perdamos la fe en el sistema. Y por eso también surgen las opciones de izquierda, como puede ser Podemos. Pero nosotros tenemos un... evidentemente tenemos cosas en común, porque es así, porque los partidos políticos estamos a favor de la igualdad entre hombre y la mujer, porque estamos en favor de, ya te he dicho lo que habíamos hablado antes, de la corrupción. Pero nosotros, por ejemplo, Ciudadanos quiere eliminar diputaciones. Vox considera que, por ejemplo, la organización territorial del Estado hay que modificarla, pero suprimiendo, primero devolviendo competencias al Estado central, la sanidad, la justicia, la educación, eso tiene que ser competencias del Estado. Porque no es normal, por ejemplo, que un andaluz pague un impuesto que no paga un madreleño. O que cuando tú vayas a... desde una región a otra, pues tenga que tener una especie de tarjeta de residentes en la sanidad. No somos iguales un español de Sevilla que un español de Guadalajara o un español de Teruel. No somos iguales. Ni pagamos lo mismo, ni tenemos los mismos servicios, ni nuestros hijos se ponen las mismas vacunas. Esto es totalmente un absurdo. Ciudadanos no abogan, por ejemplo, para una... ya te digo, por ejemplo, la supresión de las comunidades autónomas. Habla también, comparte con nosotros el tema de la supresión del Senado, que es una cámara, bueno, que ha dejado de tener sentido, pero Julio, tú piensas que tenemos una lengua en común y allí hay traductores, tío. O sea, que es... estamos, imagínate, cerrando camas en hospitales y pagando traductores a gente que se puede entender un idioma. Sí, tremendo. Y es un sentido. Sí, sí, lo es. Oye, ¿cómo ves la campaña? O sea, ya hemos dicho, bueno, cómo se está intentando centrar, pero ¿cómo estás viendo tú la campaña? ¿Cómo estás viendo el papel de Pablo Iglesias en la campaña? Vamos a hacer un poquito de análisis político, aunque sea sometido a la campaña. Pablo Iglesias, un tipo sobrado, un tipo, bueno, yo te digo mi opinión. A mí mí me sorprende mucho la deriva filocomunista de Pablo Iglesias diciendo, yo soy comunista, a decir, no, no, yo soy socialdemócrata. Y tú, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Un tío que es brillante porque además debate con mucha solidez, con mucha argumentación, con mucho respeto, pero que está ganando lealtad desde la gente tan reventada y tan indignada que está, pero que si nos fijamos en lo que dice, no solo la imagen que da, cosa que por desgracia en España nos fijamos más en las caritas de la papeleta que lo que dice el político, no parece que tenga un discurso sólido, sino que va cambiando un poquito en función de los titulares. ¿Qué te parece el papel que está haciendo? Vamos a ver, yo comparto contigo lo que ha dicho Pablo Iglesias, un tipo que domina la dialéctica de una forma excepcional, que está preparado, que conoce bien cómo funciona el sistema político en España y evidentemente él modera su discurso una vez que va conquistando territorios. Prácticamente se va a cargar Izquierda Unida, al PSOE le va a hacer un daño tremendo y ahora lo que está haciendo es acercándose a posturas centristas en algunos aspectos para quitarle votos a Ciudadanos y quitarle más votos al PSOE. A mí, con sinceridad, las cosas que dice Pablo Iglesias a mí no me provocan absolutamente nada. Yo soy de Cádiz, yo vivo en Cádiz y aquí tengo un alcalde de Podemos. Y el alcalde de Podemos, el amigo, sí. Pues aquí se le está esperando en el ayuntamiento. O sea... A ver, a ver, a ver. El tío no aparece mucho por... No, 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 no. Yo no digo que él no aparezca por el ayuntamiento. De lo que no ejerce es de alcalde. Eso te lo digo con todas las palabras. Es que sí, claro, las naciones bonitas se sacan titulares. Sí, 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 muy es de inmombante. Él está... Que hay una manifestación allí, pues aquí, pero lo que es trabajar por su ciudad no lo hace. Vamos a ver, Cádiz es una ciudad con muchas posibilidades. Pero el alcalde se ha tirado durante estos años haciendo una campaña de devolución de la anterior alcaldesa y la gente de Cádiz, pues indignada, indignada y con razón, pues ha elegido su opción y su opción ha sido él. Pero claro, él ya después, cuando ya eres elegido, pues ya lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar y ponerte a trabajar en beneficio de tu ciudadano. Y aquí el alcalde, bueno, Cádiz no ha notado nada, ni un centímetro de mejora. Es más, yo creo que hemos retrocedido. Y los aditanos ya estamos bastante convencidos que las personas que votaron a Podemos no van a volver a... van a cambiar. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que son las viejas ideas de siempre que nunca dan resultados, que a lo mejor es muy bonito decirlo, pero tú tienes que ayudar al que crea empleo. Tú tienes que dar las condiciones para que la gente tenga trabajo. Y cuando la gente tiene trabajo, pues no hay desahucios, no hace falta tantas ayudas sociales, que tiene que haberla, pero tiene que haberla para los más desfavorecidos, para los más necesitados. Pero tú tienes que cubrir el hueco del trabajo. Con el trabajo no se dan otra serie de circunstancias. Él ha decidido ser un gran comunicador, pero de alcalde de Cádiz no ha hecho ni un centímetro de mejora. Nadie puede decir que Cádiz ha mejorado en algo. Se ha firmado un pequeño acuerdo con alguien, pero después esas cosas se tienen que llevar a la práctica y después es cuando no se pueden llevar a la práctica, porque son brindis al sol. Es un poco como la teoría de Mariano Rajoy, de que lo mejor que puede hacer uno, o la mejor decisión que puede tomar uno, es no hacer nada. Y este tipo de políticos que tienen miedo de tomar decisiones, pringarse, porque tú sabes que cuando tomas más decisión va a haber siete tíos que van a decir, pues muy mal, pues muy mal, y no sé qué. No hago nada. Y es la sensación que tengo, ¿no? Este es el perfil de políticos. Y este tipo de... Bueno, y la izquierda que comunica muy bien, que conecta muy bien con la gente, con las necesidades de gente, pero cuando llega... Pero la izquierda, y yo no me considero, y te lo digo con toda honestidad, y fíjate la de oyentes que tiene tu podcast, y yo no me considero ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni del centro, ni de adentro. Yo me considero que la única buena política es la que intenta ayudar a las personas y favorecer a las personas. O sea, tú no puedes... Un político se tiene que... Una persona que se dedica al servicio público y tiene que intentar ayudar a las personas. Y... Sí, más allá de partidismo. Y en vez de partidismo hay cosas que son sentido común. Tú tienes que ayudar al que crea trabajos. No se trata de lo que dicen algunos, que la izquierda se ha apropiado del carácter social, y no puede ser así. Es más, no debe ser así. Sí, ¿no? Y además es una carta que han jugado muy bien, ¿no? A ver, cuando hablo de izquierda no hablo de toda gente de izquierda, que luego... No, no, no. Me refiero a los partidos de toda la vida y a estos nuevos partidos de izquierda que en procedimientos parece que están haciendo lo mismo, ¿no? O sea, manejan muy bien el discurso, manejan muy bien la calle. Ahora es cuando se tiene que demostrar en los ayuntamientos qué están haciendo, y tú me estás diciendo que destacan más en hacer campaña que en gobernar. El caso de Cádiz es, vamos, es sangrante. Pero bueno, de hecho, durante los primeros días aquí en Cádiz, pues en los días previos a la campaña electoral, los militantes y los simpatizantes de Podemos son muy activos. Pues bueno, las continuas movilizaciones delante del ayuntamiento, los parados delante del ayuntamiento, durante los primeros días después del resultado de las elecciones, los primeros días del mandato del alcalde de Podemos, ese tipo de manifestaciones y de movilizaciones desaparecieron. Ahora ya están otra vez. Tú ves a los parados de Cádiz delante de la puerta del ayuntamiento y diciendo al alcalde, tú nos prometiste una cosa y es otra. Tremendo. Es que, claro, entonces, bueno, ya te digo que lo que hay que hacer es intentar hacer algo que favorezca a las personas. Y para que haya trabajo, pues lo tienes que dar las condiciones para que las personas que creen trabajo lo hagan. O sea, tú tienes que ayudar a los autónomos, tú tienes que ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que lo tienes que hacer. Es la única forma de que tú después evitas una serie de problemas y una serie de consecuencias. Mira, yo ayer por la noche, y no te lo vas a creer, Julio, yo estuve en Gibraltar, hablando con militantes y con simpatizantes del campo de Gibraltar. Y me preguntaba la postura de vos, por ejemplo, en el tema de Gibraltar. Y yo le decía a mí usted, yo la primera postura que veo es el trabajo, la segunda el trabajo y la tercera el trabajo. Y cuando ustedes tengan trabajo, Gibraltar dejará de ser un problema. Y cuando deje de ser un problema, podremos negociar. Podremos sentarnos con los ingleses y centrarnos con los Gibraltareños. Pero primero tenemos que conseguir que deje de ser un problema. Y la única forma es intentando que el campo de Gibraltar tenga una industria, tiene un puerto, tiene una situación geográfica inmejorable. Pues intenta favorecer el trabajo allí. Partido Popular PSOE, los meto en el mismo saco. ¿Qué te ha parecido el lamentable debate de ayer entre Rajoy y este señor Pedro Sánchez, que la verdad es que el pobre está recibiendo tortas de dentro y de los de fuera? Pero fíjate cuál es la alternativa a Pedro Sánchez. El treinta y tantos por ciento de paro en Andalucía. Esa es la alternativa a Pedro Sánchez. O sea, que si estuviésemos hablando de una magnífica gestora, si Susana Díaz fuera, bueno, el adalí de la creación de empleo en Andalucía, pues bueno, ya todavía tendría sentido. Pero es que cuando el pobre Pedro Sánchez se pegue el batacazo en las elecciones, la que le va a suceder aparentemente va a ser una señora que lleva gobernando su partido, una región, desde hace treinta y tantos años, te lo voy a decir otra vez, y con cuarenta y tantos por ciento de paro. O sea, que Dios nos coja confesado en España cómo llegue esta señora allí. Y comparto totalmente contigo el hecho de que el PP, pero es que el PP, el PSOE y Ciudadanos son lo mismo. Es que no te quepa la menor duda de que son lo mismo. Uno tiene un matiz, a lo mejor, Álvaro Rivera tiene un rostro más amable que Rajoy, pero en el fondo es lo mismo. Partidos políticos como Vox, por eso estamos vetados, porque decimos cosas que no son normal las situaciones que pasan en nuestro país. Están los tres preocupándose en un debate, o en el debate a cuatro hablando de otras cosas, y no hablan de la organización territorial del Estado, no hablan de los privilegios que tienen los políticos, no renuncian a ellos, sin el propósito. A mí lo que me da un poco de rabia es que los temas, o sea, los grandes temas que están saliendo en campaña electoral son los temas que nos ponen encima de la mesa esta vieja política, por ejemplo. Ahora están hablando del tema del machismo y de tal, además un discurso muy politizado y muy orientado hacia la nada, no hacia dar soluciones. Se ha negado a hablar del tema del terrorismo yihadista. Acaso he dicho que no se habla, que ese tema no es importante. Por supuesto que es una amenaza que está aquí, la tenemos a las puertas, pero no se quiere hablar. Todo lo que no sea una especie de discurso buenroyista o posicionarse claramente en temas de ideas. Es decir, cosas que a lo mejor no son políticamente correctas, pero que... porque habrá siempre algún tonto que diga, ah, que esto eres un tal, es un cual. Pero fíjate, el presidente de Vox, Santiago Abascal, no este año, que es cuando hace unos días se ha producido el atentado en Francia o hace unos meses que se ha producido el atentado a la revista Charlie Evo. El presidente de Vox estuvo hace un año en Irak y desde hace un año está diciendo que ese problema, el problema del Estado Islámico, hay que atajarlo. Que tú tienes que tomar medidas tanto en tu país como en el país de origen donde se inicia el problema. Y lo mismo hace un año. Por ejemplo, y déjame que te vuelva un poco a lo que te dije antes de Gibraltar. El presidente de Vox se tiró de un barco pesquero y sacó un bloque de hormigón. Haciendo su marinismo, bloque de hormigón del agua de Gibraltar. Pues echan bloques para que los pescadores de Cádiz, que por cierto como tenemos tanto trabajo, pues encima nos echan piedras. Y se dijo, sacó el hombre el bloque, se puso allí. Bueno, imagínate la guarda que era la Guardia Civil, allí salió un espectáculo, se llevaron el bloque. Pero claro, allí estábamos nosotros para hacer constancia de lo que están haciendo. Y el gobierno de España no se manifiesta ni en este sentido, ni en el sentido del tema del Estado Islámico, ni se manifiesta abiertamente en el tema del desafío este que tenemos en Cataluña. Están haciendo una política de salón y apartando un poco los temas y los temas importantes o temas muy importantes no lo tocan. Sí, sí. ¿Qué le dirías a aquella gente que identifican a vos con un partido de ultraderecha? Esta acusación tan gratuita que utilizan algunos sectores de tildar de fascista a cualquier cosa. Sí, sí. Pero eso es muy sencillo. Es que esto es una pregunta muy fácil, Julio. Es que es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario. Un partido fascista, tú lo sabes, porque lo he leído, un partido fascista es un partido que te dice lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Sí, Estado más Estado más Estado más Estado más invalcados más controlados. Ahora hay un partido que te dice, mire usted, usted quiere elegir el colegio de sus hijos, que sus hijos tengan una educación pública, privada, concertada, en un colegio laico, porque usted no cree, o en un colegio religioso, porque usted cree, o en un colegio diferenciado. Poder elegir un partido político que te dice, oiga, usted puede elegir incluso también la sanidad. Fíjate el régimen que tienen los funcionarios, que son dos millones de personas acogidas a algún fase. O piensa también que hay un partido político que le dice, mire usted, usted tiene un negocio y ahora que estamos en una época de crisis usted tiene problemas. Pues, mire usted, vamos a, usted puede modificar su cuota de autónomo y pagar menos dinero ahora que lo está pasando mal o que está teniendo problemas. O que tú le digas a un trabajador por cuenta ajena, pues, mire usted, usted puede elegir los conceptos por los que quiere cotizar, pues, quiere cotizar más desempleo cuando usted quiere, pues, cotice usted más. O quiere cotizar menos dinero para qué. Darle la libertad al individuo para que elija. O sea, eso es todo lo contrario a ser un facista, a ser un faca. Más el ingrito de todo. Sí, sí. Primero, más la libertad del integral que menos el Estado que te diga. Claro, pero, pero. Usted tiene que hacer este tipo de colegios. ¿Usted tiene que hacer? Claro, claro. Somos borregos. Somos borregos. Y nos llevan a donde ellos quieren. Estamos sujetos a lo que ellos deciden. Y cada vez ganamos menos porque los salarios son más bajos y cada vez los impuestos son más altos. Y Julio, no puedo dejar de decirte que el IVA sigue al 21%, porque la gente se cree que se está bajando los impuestos y no es verdad. No, qué malo. Usted hace tres años pagaba el 18%, pero ¿qué? Pero ahora paga el 21%. Y... Como ese vídeo que habéis hecho que es tan elocuente, ¿no? Que dices tú, tú cobras, cuando cobras, te retienen. Pagas declaración de la renta, pagas IVA, pagas por tener cosas. Impuesto de bienes inmuebles, impuesto de circulación, y luego si no pagas IVA. Claro. Pero, 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 aún así, aún así todavía hay gente que dice no. Y tú dices, pero, si es que no me puedes decir que soy un falte, si es que soy todo lo contrario. Lo que pasa es que no me estás ofendiendo, pero lo que te estás ofendiendo eres tú cuando haces esa afirmación sin siquiera. Conocer lo que dices, que es muy sencillo. Devolverle la libertad a las personas es ser facha. Es al contrario. Pero bueno, esto es un... Por eso te decía antes, a veces cuando te llaman y te preguntan algo, tú tienes que decir, ¿empiezo diciendo lo que no soy o empiezo por lo que soy o lo que propongo? Y la gente, claro, se cae un poco de escuadra y te dice, ¿cómo? Ustedes, que yo no soy un facha. Yo lo que quiero es que la gente te gira, que la gente sea libre. Porque, Julio, la libertad es un principio de la Constitución Española, ¿eh? Y la libertad está para algo. La libertad no está para usarla, ¿eh? O sea, que tienes que... Igual que promueve la igualdad, igual que quiere justicia, igual. Tienes que querer y usar la libertad. Y en España no hay libertad. Bueno, es que es un despropósito. Es... Es... No sé. En los puntos más controvertidos, quizá de... Bueno, de lo políticamente correcto, ¿se considera Vox un partido pro Villa? Vamos a ver. Vox es un partido... En esto también existe cierta confusión. Vox es un partido pro Villa. Eso es. Podía hablarte de... Y tú lo sabes, de la pirámide demográfica que había antes y la que hay ahora. Sí. Es un problema real. Real y muy grave porque esto afecta al bolsillo de los trabajadores dentro de unos años cuando no haya fondos suficientes para el tema de las pensiones. Antes había muy pocas personas mayores o menos personas mayores y mucha gente joven, muchos trabajadores. Ahora es al revés. Ahora, gracias a Dios, pues la esperanza de vida ha crecido. La gente va a vivir muchos más años. Y lo que van a hacer es, pues evidentemente cobrarán sus pensiones porque es un derecho. Entonces, en esta época en la que somos menos las personas jóvenes, pues evidentemente a ver cómo arreglamos el problema de poder pagar las pensiones cuando hay menos trabajadores y menos personas. Pero tú me has preguntado por el ProVida. Es verdad, Vox es un partido ProVida. El objetivo de Vox es que se produzcan, por ejemplo, cero abortos. Pero esto no es cero abortos, llegamos al gobierno y hacemos una ley y lo penalizamos inmediatamente. Vox propones suprimir las modificaciones realizadas en la legislatura del señor Rajoy y la del señor Zapatero, volver al principio a la primitiva ley del aborto y paulatinamente a través de un debate social, porque se trata de que los ciudadanos elijamos otra vez la libertad, otra vez la libertad, pues los ciudadanos elijamos cuál es el modelo de sociedad que queremos y qué valores queremos tener. Es una propuesta bastante sensata porque lo que se trata de es que no decidan los políticos, sino que decidan las personas. ¿Derechos de los homosexuales, matrimonio gay? ¿Hay un posicionamiento que lleves en el programa? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vos estás... Vos es que no estás en contra entre las uniones de personas del mismo sexo. Es que esto es una... Esto es... Te acusan de una cosa y después no son capaces de... De explicarla. De explicarla, pero... Vox no se está en contra de las uniones de personas del mismo sexo. O sea, no sé de dónde sale que Vox no quiere que dos personas del mismo sexo convivan y que tengan una unión. No vio la lista, ¿eh? Te digo de dónde, ¿eh? Además, la gente hace oír. Por ahí están presentando una comparativa de partidos que no explican mucho, ¿no? Y ponen a Vox un partido ultracatólico, ultradefensor. Yo conozco Vox y sé que no es así, pero me parece que le ha hecho un placo favor la campaña de Asteroir a Vox. Yo conozco al delegado de Asteroir aquí en la provincia de Cádiz. Es una persona bastante sensata. Lo que ocurre es que yo entiendo que el único partido que dice abiertamente que es Prodida es Vox. Los otros partidos lo enmascaran, lo enmascaran, Ciudadanos incluso también lo enmascaran. El Partido Popular casi también lo enmascara de fomentar la natalidad. Nosotros, evidentemente, ya te digo, fomentamos la natalidad, fomentamos las ayudas a las mujeres que cuando se quedan embarazadas, pues evidentemente no es su mejor momento en el que se han quedado embarazadas, pero ayudas reales, ayudas a fomentar la natalidad, ayudas a la adopción. No se trata de llegar y decir, no, usted está en contra del aborto. Mire usted, estamos en contra en principio de las últimas legislaciones que se han producido en esta materia. Y lo que vamos a hacer es proponer un debate en la sociedad para que se decida. La posición de Vox es clara. Ya la sabemos, bueno, ya la hemos hablado, pero lo que se trata es que las personas sean partícipes de las decisiones, que no sean los políticos los que decían este tipo de cosas. Sí, sí que es lo que ocurre actualmente, ¿no? Se nos somete una campaña de propaganda y luego nos vienen con propuestas. Claro, claro. Bueno, y para terminar y no hacerlo más largo, aunque yo estoy encantado de hablar de este tema. Julio, para mí es un honor, hijo de ti, todavía no me he sentado. Bueno, bueno, yo espero que no sea la primera conversación porque además es un tema del que se habla poco y aunque en vidas en red siempre he hablado de cacharreo y me ha sorprendido mucho que a la gente le gusta que hablemos de estos temas porque además se sienten que están con un nivel de manipulación tan grande que les gusta oír una voz cercana y decir, oye, voy a hablar de las cosas que yo pienso pero que yo en la ser no oigo. Ni en la COPE, ni en el país, ni en el mundo, ni... Yo es que comparto mucho tus reflexiones, Julio. Las comparto... Hombre, tú no lo sabes, pero este amigo que tenemos los dos común, pues lo sabes porque yo hablo con él y le digo, oye, estoy escuchando a Julio, ¿no? Ah, así me dice, ¿has escuchado el último? Y digo, por el último a lo mejor no, pero estoy, o sea, te tengo ahí en el iPad, te tengo controlado y vamos a hablar de cacharreo, te tengo en el iPad y bueno, yo comparto muchísimas de tus reflexiones y es verdad que la gente no entiende que no vivimos en una sociedad libre. No lo entiende, la gente se cree que la libertad es otra cosa. La libertad es poder elegir. Sí. Y poder elegirlo todo, poder elegir, ya te decía antes, lo de las cotizaciones, poder elegir los colegios, poder elegir la sanidad. Se puede elegir. Siempre, siempre garantizando, siempre garantizando el bienestar de las personas, dando los servicios básicos esenciales, que la gente esté encubierta a sus necesidades, que haya una educación pública de calidad, sanidad pública de calidad, pero lo que después se pueda elegir, porque la realidad es que no. El otro día yo con un taxista me decía, el taxista, mira, el taxi en Madrid, porque claro, la comunidad es un pequeño país, es el sector más intervenido. A mí me dicen cuándo tengo que circular, cuántas horas que tengo que trabajar, y me dicen qué modelo de coche tengo que comprar. Y digo, no es fácil. Y me dice, hombre, totalmente. Y pues, esto es estalinismo puro y duro. O sea, aquí el Estado te dice, usted tiene que hacer esto y, madre mía, pero... Pero, 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 pero es, es el mensaje... Es la realidad. El mensaje oculto que los partidos de, los partidos como Podemos, por ejemplo, no logran, no, 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 no señalan, no, no lo manifiestan abiertamente, porque en el momento en el que digan abiertamente que ellos van a decidirlo todo, pues la gente, evidentemente, su pequeño, su pequeño sentimiento de no querer dejar que eso ocurra, lo tiene. Yo, yo cuando hablo con las personas que, bueno, en este momento de campaña, yo siempre le digo, mire, esto es muy sencillo, si usted se quiere, usted es un resignado, usted va a votar o al PP o al PSOE, o al Ciudadanos. Eso es, eso es el voto de la resignación, el voto de la resignación. Si usted quiere hacer un, votar algo que sea totalmente distinto, algo que, que le digan, pues mire usted, yo quiero modificar esto, quiero hacer esto, esto, quiero fomentar las ayudas, promover la igualdad, promover la separación de poderes, que la gente disminuye los impuestos. La opción que tiene usted es votar a votos. Podemos, no, te pregunto Podemos, Podemos no, Podemos lo que va a hacer es cubrirte, porque lo que quieren es que el Estado sea lo suficientemente fuerte, el Estado sea lo suficientemente grande para ellos estar ahí, y bueno, y como hemos hablado antes, se están arrimando un poco al centro para interterminar votos de ese lado. Sí, pero es oportunismo, puro y duro, sí, sus convicciones no son esas, eso es lo triste de Pablo Iglesias, que es un tío, bueno, ¿cómo ves el 21 de diciembre y la España después post-21 de diciembre? Aunque las encuestas, que como decía Chuchis, está la verdad, la mentira, y las encuestas, pues nos lo pintan como nos lo pintan, pero ¿cómo ves España? Yo no, con sinceridad, yo veo un gobierno débil, un gobierno que no va a tener la suficiente mayoría para poder gobernar, porque ninguno va a llegar a tener los suficientes votos para poder pactar con un partido minoritario, fíjate que hemos estado unos años viviendo de los apoyos interesados de los partidos nacionalistas, del Vasco y del Catalán, ahora desde el escenario que se va a plantear a base de cuatro partidos políticos con un número de escaños importantes y que los pactos entre ellos son los que van a decidir el gobierno. Con sinceridad, yo no sé lo que va a pasar, porque Ciudadanos es un partido que le resta voto al PP para dárselo al PSOE, y el ejemplo es Andalucía. O sea, si alguien piensa, si hay algún indignado del Partido Popular que quiera votar Ciudadanos, que sepa que después ese voto puede ir a Pedro Sánchez. Y eso es un análisis que tiene que hacer la gente. Y nada más lejos de la intención del votante cabreo del PP. Sí, pero por ejemplo en ese lado. Pero nosotros, nosotros, y la gente, pues cuando hemos hablado antes de la acusación de partido de ultraderecha, nosotros lo que pretendemos ocupar es el espacio que está a la derecha de la izquierda. Y entendiendo izquierda, pues lo que es... Lo que conocemos ya, lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque hablamos al principio del nivel impositivo que nos ha hecho el Partido Popular. No ha subido el impuesto como nadie. El IVA como nadie. Entonces, bueno, nosotros pretendemos estar, evidentemente, a la derecha de todo ese movimiento de izquierda que hay en España, ocupando posturas centristas, ocupando posturas liberales, que es donde yo me siento más cómodo. Y, evidentemente, posturas un poco más conservadoras. Pero ocupar un espacio que consideramos huérfano, porque después es lo que hemos hablado anteriormente. Y además sin complejos, cosa que es muy de admirar. Pero si es que el complejo es... A mí quién me pida. Porque si tú, ahora en esta época, te inundan los Facebook con aquello de un trabajador que vota a la derecha, en fin. Tú dices, pero a mí cuando yo veo eso aquí en Cádiz, yo digo, si el 40% está parado. Que voy a mantener al que, en el día de los votos, al que mantiene parado el 40% de mi tierra. Eso no lo puedo hacer. Si tú eres de izquierda y mantienes el 40% de tu tierra, para ti yo no quiero ser esto. Yo quiero que mi tierra tenga trabajo y si me hace falta no votar hasta aquí, a ti no te voto. Pero lo que no voy a hacer es mantener lo que tiene mi tierra en la ruina. Eso es imposible. Sí. Sí, pero bueno, es la matrix que nos ponen, la pantalla que nos ponen de no, no, no. Es decir, lo mejor para el trabajador es esta opción supuestamente progresista. Estas supuestas políticas progresistas más bien han sido regresistas. Pero indudablemente. Pero porque tú tienes mucha razón cuando dices que, claro, es que nos tienen totalmente engañados, solapados. Nosotros no conocemos la realidad que hay y se venden. Y la prensa tampoco ayuda, tampoco ayuda, porque no es comprensible en algunas situaciones. Pero bueno, lo que tenemos, lo que hace falta es que después del día 20, pues si tenemos... En Madrid la verdad es que hay algunas opciones para que, por lo menos el número uno de la lista de Madrid, que es Santiago Abascal, pues vaya... Pueda tener un extraño en el Congreso. Lo que agradecería mucho porque el debate parlamentario, para mí, desde mi punto de vista, fuera de Rosa Díez, que era la única que le ponía molesta a Rajoy, es inexistente. O sea, el Parlamento no tenía nada de interesante. Fíjate, yo me acuerdo de las declaraciones, y ayer los recordaron en el debate. Fíjate que salía a Rajoy, le recordó, usted quería llevarse el Senado a Barcelona. Yo me acuerdo de las declaraciones que hizo Rosa Díez, el día que Pedro Sánchez hizo la declaración, le dijo, si el Senado sobra, lo que hay que hacer es cerrarlo. Cerrarlo, sí. El sentido común, 100%. O sea, esto no es... Y usted, si esto sobra, fíjelo, oiga. Ese dinero que se invierta en hospitales, que se invierta en camas, que se invierta en ambulatorios, que se invierta en justicia, que se invierta en educación, pero ese dinero, si el filofarro no lo vamos a mantener. Sí. Pues así es la situación. O sea, nosotros esperamos que... Fíjate, te iba a decir el episodio este de este hombre del... No sé qué partido era, independentista catalán, que se subió allí a la tele del Congreso, cogió la Constitución y la partió a pedazos allí. Estaban todos sentados y ninguno tenía la sangre de decirle, oiga, ¿qué hacen? Sí. Son gente con muy poca sangre. Y a veces hace falta gente en el Congreso que diga las cosas. Exactamente. La mayoría de los españoles, las que nos mandamos por WhatsApp, que diga eso a algún edifico. Eso no lo dice nadie, tío. Sí. Esa es la triste realidad. Oye, Manolo, me ha encantado hablar contigo. Espero que podamos tener otra charla. Que hayas sentado, ¿no? Quizás, sí, que te hayas sentado. Y que quizás podamos tener otra charla por si es electoral, porque hay temas que nos interesan. Y a mí me gustaría seguir conociendo tu opinión y hablando. Y te lo digo, verdad, aunque soy... Es decir, no voy de cuán nivel por la vida, soy votante de UPD, aunque no descarto cambiar mi moto por otras opciones políticas, deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias. Creo que falta nos hace otro tipo de política en este país. Y otro tipo de personas en la política, como tú, y como otras personas que realmente no tienen intención de acercar a la política, sino de dejarse la piel por su país. Así que muchísima suerte. Y muchas gracias por dedicarme este tiempo, que me imagino que no te sobrará. Pero, Julio, para mí es un honor hablar contigo. Bueno. No, no, no. No te lo digo para regalarte los oídos, ni para comerte la oreja, como te hice por casa. Para mí es un honor hablar contigo. Ya te he dicho cómo te escucho de a ti lo domingo por la tarde. Un ratito de plancha. Me alegro de amenizar esos ratos de plancha. Sí, señor. Yo también plancho lo domingo por la tarde. Y a veces grabo. Bueno, me alegro mucho de haber hablado contigo. Y mucha suerte. Y, bueno, hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Gracias. 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 Gracias.